Las indisciplinas de Uriel Antuna y Alexis Vega no solo han afectado a las chivas de Víctor Manuel Bucetich, sino que podrían repercutir para mal en el tri y los planes del Tata Martino. La selección mexicana volverá a tener actividad el 30 de octubre en Ciudad de México ante Costa Rica y el 7 de septiembre en Amsterdam ante su similar de Países Bajos, donde se consideraba la convocatoria de ambos atacantes del rebaño, de acuerdo a la prensa mexicana. El problema es que el Guadalajara, aplicando su reglamento interno por darle escarmiento a sus jugadores, decidió separarlos por hacer fiesta y no guardar la sana distancia, especialmente porque ambos tuvieron COVID-19. A eso se agrega su poca regularidad en esta campaña, ya que Antuna ha disputado 273 minutos en tres partidos y Vega apenas ha jugado 31 minutos en un duelo. Los dos entrenan por su cuenta tras la fiesta del viernes y no se sabe cuándo volverán ya que su castigo fue indefinido, lo que no les permitiría reportarse con el combinado nacional. México disputará el duelo ante los chicos con jugadores nacionales, los cuales son pocos los seleccionables, especialmente los atacantes debido a que Henry Martin y JJ Macías no pasan un buen momento y Ormeño y Santiago Jiménez no tienen experiencia en la mayor.